Vamos a dar esta capacitación sobre las etapas de la digestión. Yo creo que es algo muy importante. Muchos, una gran parte de las personas, hemos tenido en algún momento algún problema a este nivel en nuestro sistema gastrointestinal. Y esto se debe precisamente a que a lo mejor en una de esas etapas de la digestión tenemos algún problema y pues eso nos lleva precisamente a generar trastornos, ¿sí? A este nivel. Entonces, pues vamos a empezar con este tema, etapas de la nutrición. Bueno, pues vemos aquí, vemos que hay diferentes etapas de la nutrición. Son seis las que tenemos aquí. Pues la primera es la ingestión. Es precisamente lo que nos llevamos a la boca, ¿sí? El alimento que vamos a ingerir, pues es algo también muy, muy importante. Depende mucho la calidad, depende mucho también la cantidad, depende mucho si es un alimento a lo mejor que ya está como transformado, por decirlo así, porque pues podemos consumir alimentos, digamos, de manera natural, alimentos que no están procesados, ¿sí? O hay alimentos que pues tenemos alimentos que ya están ultraprocesados. Entonces, todo eso cambia precisamente, pues los demás procesos, las demás etapas. La digestión es la segunda etapa. Esto se da a nivel del estómago. La absorción, pues bueno, es a nivel precisamente intestinal. A nivel de intestino delgado es a donde se genera la mayor cantidad de absorción de los nutrientes. La circulación, pues es el paso precisamente de esos nutrientes a la sangre, precisamente para que pueda distribuirse a todos los tejidos y precisamente llegue a las células. Y la asimilación es precisamente esos nutrientes que se lograron absorber, que se lograron distribuir a todo el cuerpo, realmente puedan ingresar al interior de la célula. Y por último, la eliminación. Esta también es la última etapa en la cual, pues muchas personas pueden tener un gran problema en esta etapa de la eliminación. Y eso, pues genera trastornos digestivos importantes, entre ellos el estreñimiento. Entonces, vamos a ver de una manera general cada una de estas etapas. Pues bueno, tenemos la ingestión. Aquí, pues tenemos que tomar en cuenta, como comentaba, qué es lo que nos estamos metiendo a la boca, qué es lo que estamos ingresando a nuestro cuerpo en cuestión de alimentos. Y pues tenemos aquí cuatro diferencias entre estas cuatro palabras, ¿no? Lo que es la alimentación, lo que es la dieta, lo que es nutrición y la nutrición óptima. La alimentación, pues es la simple acción de comer algo, ¿no? Es cualquier bocado que podamos llevar a nuestra boca. Puede ser nutritivo o no puede ser nutritivo. Independientemente de la cantidad, la calidad, la variedad, etcétera. Entonces, la alimentación, pues cumple esa función. Simplemente alimentarnos, ingresar alimento para llenar ese vacío que tenemos. La dieta, pues generalmente la dieta hoy en día se relaciona a, pues lo que comemos normalmente. Pero, pues bueno, generalmente en la dieta podemos hacer una diferencia en que es algo como más selectivo. La selección de alimentos como para una finalidad, como por ejemplo adelgazar, subir de peso, o si tenemos algún trastorno específico, pues a lo mejor tenemos que llevar una dieta específica, una serie de alimentos que vamos a escoger precisamente para poder a lo mejor controlar o para poder prevenir algún trastorno. Entonces, eso es la dieta. La nutrición, pues tiene que ir precisamente va más allá de solamente alimentarnos, satisfacer precisamente esas necesidades orgánicas, fisiológicas y lo que se busca aquí es evitar las deficiencias nutricionales. Muchas veces o la gran parte de las personas no estamos en esta etapa, no estamos en esa etapa de nutrición, estamos en una etapa de alimentación o si estamos llevando una dieta, pero a veces esas dietas son como muy restrictivas o son dietas y que generalmente la mayor parte de las personas, y eso yo lo he visto en la consulta, pues mucha gente me dice es que estoy a dieta para poder bajar de peso, ¿no? Para alguna reacción, pero pues no llevan un control adecuado de lo que están quitando de su alimentación o de esa dieta. Entonces puede haber precisamente una deficiencia nutricional, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y lo que es la nutrición óptima, pues esto va más allá precisamente de solamente satisfacer necesidades orgánicas para que nuestro cuerpo funcione, sino ya está como más específico a alimentos que se llaman alimentos funcionales en la cual tienen nutrientes ya que van a favorecer o van a hacer o controlar algún cambio a nivel orgánico, a nivel fisiológico. Entre ellos, pues también están los suplementos nutricionales que no son alimentos funcionales, sino ya son, pues vamos a llamarle como alimentos ya más, sí llevan un procesamiento, son alimentos procesados, pero que tienen la característica de garantizar el aporte de nutrientes. O sea, ya hay una tecnología a lo mejor en ese suplemento en la cual va a facilitar el aporte de nutrientes. ¿Para qué? Para que el cuerpo fácilmente lo pueda asimilar, se pueda aprovechar, se pueda distribuir, etcétera, ¿no? Entonces, hay suplementos nutricionales que van a cumplir ese fin. Hay, pues, suplementos para diferentes tipos de enfermedades. Entonces, eso es una nutrición óptima, es tomar alimentos funcionales o tomar algún suplemento nutricional que va a ayudar a garantizar precisamente el aporte de nutrientes para prevenir, incluso para controlar algún trastorno, alguna enfermedad. Entonces, esas son las cuatro diferencias que debemos de tomar en cuenta. Y, pues, bueno, la segunda etapa, la digestión. Aquí, pues, bueno, también va de acuerdo a lo que nosotros, como comentaba, lo que nosotros vamos a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Esta digestión puede variar de acuerdo a lo que vamos a comer, si es un alimento de poca cantidad, si es un alimento muy abundante, si es un alimento rico en proteína, por ejemplo, como dietas cetogénicas, donde se consume una mayor cantidad de proteína o de grasa, o son dietas, pues, pues, muy ricas en algunos otros elementos, y eso va a cambiar precisamente la función, ¿sí? A nivel gástrico. Entonces, la digestión, hay, pues, dos tipos de digestión. La digestión mecánica, en la cual aquí, pues, empieza precisamente con la boca, con la trituración, precisamente, de esos alimentos a través de la masticación. Entonces, la masticación cumple una función importante. ¿Por qué? Porque si no masticamos bien los alimentos, no se va a formar lo que llamamos el bolo. Es como una masa, ¿sí? Precisamente de esos alimentos que tiene que llegar al estómago, ¿sí? Pero si no está bien masticada, no está bien, este, no están, no se da esa acción de manera adecuada, puede haber problemas, precisamente, en la digestión química. En la digestión química, pues, tiene que ver, precisamente, con la producción de enzimas, y estas enzimas, que son un tipo de sustancias o un tipo de proteína especializada, que ayuda, precisamente, a que ese bolo, ese alimento, o esa masa que ya se generó relacionada con la digestión mecánica, o con el mismo movimiento, también del estómago, que el estómago es un músculo, y su movimiento, también ayuda a triturar, ¿sí? Más a ese bolo, para que quede, pues, el alimento lo más compacto, por decirlo así, posible. Y, pues, en la digestión química relacionada con la producción de enzimas, pues, precisamente, se genere un rompimiento mucho más de esos alimentos, y se pueda convertir en alimentos más pequeños, ¿no? Entonces, esa es la digestión química. Y, posteriormente, se tiene que generar lo que es el vaciamiento gástrico. Este, pues, bueno, va a depender mucho, también, de lo que estamos comiendo. Generalmente, esto tarda entre dos a tres horas para que el estómago se vacíe, ¿sí? Pero va a depender lo que come. Por ejemplo, si tenemos un alimento rico en grasas, puede tardarse más de cuatro horas en vaciarse el estómago. Entonces, por eso, cuando nosotros consumimos alimentos demasiado grasosos, o con demasiada proteína, pues, tenemos el estómago, nos sentimos como muy inflamados, o que sentimos que no nos hizo mal el alimento, nos cayó pesado. ¿Por qué? Porque está tardando más de lo normal ese alimento en el estómago para poderse vaciar, ¿no? Entonces, aquí es donde muchas personas pueden tener muchos problemas en la cuestión alimentaria, ¿sí? Se sienten muy pesados, se sienten que no comieron bien, y, bueno, también depende mucho las horas. Las personas que cenan después de las diez, después de las nueve de la noche, pues, la función digestiva disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un reloj biológico, ¿sí? Y ese reloj biológico, hasta cierta hora, hay una producción adecuada de enzimas para que se pueda producir esa digestión de una manera eficiente. Entonces, va cambiando también la hora, lo que estamos comiendo, las cantidades, el tipo de alimento. Todo esto puede variar. Y el intestino delgado, pues, es a donde se va a completar la digestión. ¿Por qué? Porque también en la parte, el páncreas, va a generar enzimas pancréticas, es donde se va a romper, se va a seguir rompiendo esos alimentos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda facilitar más la producción, bueno, más bien el rompimiento de esos alimentos, en partes mucho más pequeñas. Y eso se da también a nivel intestino. Entonces, aquí vemos, precisamente, que a nivel intestino, gracias a las enzimas pancréticas, también gracias a lo que es el avilis que se produce en el hígado, ¿sí? Que se almacena en lo que es la vesícula, pues, aquí se almacena la bilis, y esa bilis también favorece a la digestión o al rompimiento de las grasas, ¿no? Entonces, las grasas se van a convertir en partes más pequeñas, que son ácidos grasos libres y glicerol. Los carbohidratos, por ejemplo, provenientes de las frutas, de, por ejemplo, de las harinas, ya sean harinas procesadas o harinas integrales, pues, esos carbohidratos se van a convertir en monosacáridos, o sea, en azúcares simples. Y las proteínas se van a convertir en aminoácidos. Y esto es gracias a enzimas como las proteasas, ¿no? En los carbohidratos se llaman amilasas, y las grasas, pues, las enzimas se llaman lipasas. Entonces, estas enzimas, gracias a estas enzimas que se van a producir tanto a nivel digestivo, a nivel del estómago, como a nivel del páncreas, pues, va a generarse este rompimiento en partes más pequeñas. Y, pues, bueno, aquí también, pues, se da la absorción de agua, de algunos iones, de minerales, de algunas vitaminas, etcétera. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el intestino delgado es un tubo que tiene unos vellitos, y estos vellitos son los encargados, precisamente, de captar ya los nutrientes en partes más pequeñas, precisamente para que pasen a la parte de la circulación. Y aquí es a donde vemos cómo hay capilares, cómo hay vasitos muy pequeños en estas vellosidades intestinales, en estos pelitos, para que puedan ingresar a nivel circulatorio. Entonces, esto es lo que pasa en la tercera parte, que es la absorción, que es, se absorben del intestino hacia la circulación. Y en la circulación, pues, precisamente, pues, es la distribución ya de esos nutrientes en las diferentes partes, en los diferentes tejidos, en las diferentes células. Y esto también es gracias, precisamente, a en el hígado. En el hígado, pues, pasa la gran mayoría de estos nutrientes, ya sea para almacenaje, que se pueden almacenar a nivel hepático, ya sea las grasas, ya sea los carbohidratos, ¿sí? O para la distribución, precisamente, del cuerpo a través de la sangre. Entonces, este cumple una función importante del hígado, porque es el distribuidor, es a donde pasa todo, para que se pueda repartir o se pueda quedar para almacenar. Entonces, esta es la cuarta. Y, pues, bueno, la quinta etapa es la asimilación. Aquí, pues, bueno, podemos observar qué tanto de esos nutrientes que ingresaron al cuerpo, que ingresaron a la circulación, llega a los tejidos y va a llegar a las células. ¿Qué tanto de esos nutrientes van a interiorizarse a la célula? ¿Cómo van a ingresar de lo externo al interior de la célula? Eso es a lo que se le llama nutrición. Y le llamamos nutrición celular. Y, como vimos, la compañía, desde 1958, tiene esta, pues, hemos sido pioneros, precisamente, sobre la nutrición celular. O sea, ¿qué tanto de esos nutrientes van a ingresar a la célula? Por eso, la asimilación cumple una función importante y por eso la compañía desarrolló un complemento nutricional que va a facilitar esta asimilación, haciendo que las células enfermas pasen a ser células sanas, mejorando la membrana celular. ¿Sí? Como vemos aquí, la membrana celular está desarrollada por varios componentes. Uno de ellos, y el principal, pues, es la grasa. Es una doble capa de grasa. Una está conectada a la parte externa de la célula, y otra está conectada a la parte interna. Entonces, vemos también que hay una serie de algunos tipos de carbohidratos, de proteínas, de algunos otros elementos que le van a dar estabilidad. Por ejemplo, como el colesterol, que le dan estabilidad a la membrana celular, los lípidos y esteroles, que precisamente que forman esta bicapa. Entonces, gracias a todas estas estructuras, a todos estos elementos que se encuentran en la membrana, pues, va a ayudar a facilitar que esos nutrientes puedan ingresar al interior de la célula. Si esas, esas, esa membrana celular no está nutrida, no tiene los elementos adecuados para poder trabajar, para poder estar estable, para tener una semipermeabilidad, pues, va a tener, se va a tener problemas, precisamente, pero, se va a tener problemas en la asimilación, y por lo tanto, son células que no van a estar nutridas, que no van a tener los elementos, no van a tener la materia prima para poder trabajar, y formar, pues, ya esas sustancias, o esas proteínas, o todos los elementos necesarios para que nuestro cuerpo trabaje, ¿sí? Haga las funciones necesarias. Entonces, regresando a la anterior, aquí vemos, si una célula, en la parte de la asimilación, no está nutrida, no van a ingresar de manera eficiente los nutrientes, y por lo tanto, también lo que produzca la célula, ya sean desechos o algunos otros elementos que son importantes para la, para el organismo, tampoco van a, no va a facilitar esa, esa salida, y por lo tanto, son células que se van a enfermar, son células que no van a producir energía, y por lo tanto, eso se va a reflejar en nuestras actividades, en nuestras acciones, en nuestras funciones, ¿sí? Entonces, esta es la quinta etapa. Y la sexta etapa, pues, es la eliminación. Aquí, la eliminación, pues, es cuando, pues, ya todo el trayecto que, que condujo, precisamente esos alimentos, desde que se ingresaron a través de la boca hasta el final, precisamente, del, del, del sistema digestivo, que es el ano, el recto, ¿sí? Que más o menos dura ese tiempo en el pase de todo ese trayecto, entre seis a ocho horas en promedio, que pasan todos esos alimentos a través del sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, ese es el promedio. Aquí todavía en el colon, ¿sí? O el intestino grueso, como se conoce de manera común. Este, son varias partes en la cual está compuesto este intestino grueso, pero en estas diferentes partes, hay también, se va a generar absorción, especialmente la absorción de agua, la producción, incluso, de otros elementos, de otros nutrientes muy importantes, como es la producción de vitamina K, la, la vitamina B12, y esto es gracias precisamente a la microbiota, a estas bacterias benéficas que tenemos a nivel de intestino grueso, que son las encargadas también de que, pues, no se genere lo que nosotros llamamos disbiosis, ¿sí? O sea, que se altere la flora normal y que genere trastornos a nivel digestivo, como, por ejemplo, colon irritable, o, pues, también alteraciones en el sistema inmunológico de manera local, ¿sí? A nivel intestinal, pero que también va a repercutir en el sistema inmunológico de todo el organismo. Y esto es dado precisamente por la microbiota. Entonces, una disbiosis, una alteración en la microbiota va a generar problemas de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque también va a generarse toxinas, ¿sí? Se puede generar también el paso de bacterias o de microorganismos a través del intestino, lo que nosotros llamamos permeabilidad intestinal, y esto se debe a la disbiosis de la microbiota, a la disbiosis. Entonces, es importante mantener sano nuestro colon o nuestro intestino grueso, y esto es gracias a la microbiota. Si nosotros tenemos una microbiota sana, y esto es gracias al tipo de alimento que nosotros estamos comiendo, lo que es los prebióticos, ¿sí? Que es, por ejemplo, la fibra que le encontramos en los vegetales, que nos encontramos en las frutas, en los cereales, ¿sí? Estos prebióticos van a ayudar a precisamente alimentar esta microbiota para que nuestro intestino grueso esté lo más saludable posible, y con ello vamos a evitar muchos trastornos, no solamente a nivel digestivo, sino también trastornos sistémicos, ¿sí? Como ya hemos visto en otra presentación sobre la microbiota, pues tiene trastornos en prácticamente en todo, tiene acción en todo el cuerpo, en todo el sistema. Entonces, es muy importante tener saludable a nuestro colon grueso, a nuestro colon, a nuestro intestino grueso, ¿sí? Y la otra parte, pues es la eliminación precisamente de las heces, ¿no? ¿Cuántas personas tienen problemas precisamente de la función intestinal, de la función del colon, en la cual, pues no tienen, tienen estreñimiento, y esto genera que se almacenen precisamente esas heces a nivel intestinal generando muchos, muchos problemas, ¿sí? Digestivos, y pues esto, pues a la larga puede generar otros problemas, por ejemplo, como divertículos, ¿no? Enfermedad diverticular, que son saquitos que se forman en el intestino grueso, ¿sí? Y que a la larga, pues pueden generar otros tipos de problemas, ¿sí? Como por ejemplo cáncer, ¿no? El cáncer de colon. Entonces, si nosotros no tenemos algunas, alguna salud, vamos a llamarle así, en las diferentes etapas de la nutrición, pues vamos a tener algún problema. ¿Cuántos de nosotros, pues, comemos mal? O, por ejemplo, tenemos problemas a nivel digestivo, o sea, en la producción enzimática, por ejemplo, las personas que tienen, que son intolerantes, por ejemplo, al gluten, o personas que tienen intolerancia a los lácteos, ¿por qué? Porque no tienen una buena producción de una enzima de lo que es la lactasa que va a generar una absorción precisamente de la lactosa, que es un tipo de carbohidrato que tienen los lácteos. Entonces, en esa parte podemos tener algún trastorno, o por ejemplo, en la parte de la asimilación, ¿sí? Los nutrientes no llegan de manera adecuada a nivel celular y por lo tanto no vamos a aprovechar de manera eficiente esos nutrientes, o pues también a nivel precisamente en la última etapa que es la eliminación, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto si tenemos trastornos en alguna, de algún nivel de estas etapas para poder hacer algo, ¿no? Entonces, hay productos dentro de la compañía que nos pueden ayudar precisamente a favorecer o a facilitar hasta cierto punto pues la, algunas de estas etapas, por ejemplo, como sabemos, podemos comenzar con Fórmula 4, podemos comenzar con Trinem, que son precisamente complementos que van a obtener especialmente la Fórmula 4 que tiene pues una serie de vitaminas, de minerales, contiene lo que es la cadena de la vida, entonces es un producto que podemos consumir todos los días. Como comentábamos, son suplementos que pueden ayudar a facilitar la entrega precisamente de nutrientes, ¿sí? A nuestro cuerpo. Entonces, la Fórmula 4 contiene enzimas digestivas, así como Betayest, ¿no? Betayest es otro producto que va a apoyar precisamente en la digestión de las proteínas, en la digestión precisamente de la lactose, de los lácteos, ¿por qué? Porque tiene precisamente lactasa y también contiene pues ácido clorídico de origen vegetal que contiene de la betaina y proteasas, contiene enzimas digestivas que van a digerir este tipo de alimentos, ¿sí? Que contienen proteínas y que contienen precisamente lactose. Es un producto que va a disminuir el dolor y los trastornos en la digestión. Controla y previene procesos de gastritis y, como habíamos visto, ayuda o facilita la absorción de los nutrientes. ¿Por qué? Porque facilita el rompimiento de esos alimentos en esos nutrientes importantes para que se puedan absorber. Este complemento se toma pues justo antes de los alimentos, desayuno, comida, cena, ¿sí? Y esto pues va a ayudar o va a facilitar precisamente la digestión. Es un producto bastante que ayuda específicamente es un producto que trabaja a nivel del estómago, ¿sí? Porque este tipo de proteínas de este tipo de enzimas que contiene el beta-GES pues bueno, se producen prácticamente a nivel del estómago. Entonces facilita precisamente que no nos sintamos esa plenitud o esa inflamación a nivel del estómago, ¿sí? Y con ello pues evitamos la formación también de gases. Entonces un complemento que podemos utilizar para problemas digestivos relacionados con abundancia de alimentos, por ejemplo, cuando comemos mucha carne o mucha grasa o en este caso intolerancia a la leche, pues este complemento podemos utilizar. Aquí tenemos el acidófinus plus, es otro producto importante, es un complemento que contiene cinco diferentes tipos de cepas de lactobacilos o bacterias benéficas. Esto pues puede ayudar precisamente a evitar muchos trastornos digestivos e incluso problemas de infecciones de tipo gastrointestinal, a disminuir la producción de toxinas como habíamos comentado, a la reducción precisamente de formación de agentes cancerígenos. Las bacterias benéficas facilitan o ayudan precisamente a reducir esta parte. También pues bueno problemas como el colon irritable que son periodos en la cual puede haber problemas de diarrea o de estreñimiento, es un complemento que podemos utilizarlo para esto. Incluso en algún momento también se ayuda para procesos de reflujo en problemas de gastritis o reflujo gástrico, acidófilos puede también ayudar mucho para esto. También favorece el equilibrio intestinal, especialmente hablando de la microbiota, favorece un equilibrio en esas bacterias benéficas reduciendo precisamente muchos de los problemas, esa disbiosis a nivel intestinal y evitando precisamente esa permeabilidad intestinal, evitando que muchos microorganismos pasen del intestino a la circulación, generando problemas a nivel sistémico en todo el organismo. Una tableta, perdón, una cápsula de acidófilos es suficiente para poder cubrir esa necesidad. Aquí lo importante es la tecnología que habíamos comentado también al principio, que tiene una tecnología de entrega dirigida, esto evita que el ácido del estómago debilite a lo mejor la capa de la cápsula y pues pueda entrar y pueda eliminar a lo mejor estos probióticos, estas bacterias. Entonces, aquí lo importante es que tiene esta tecnología de entrega dirigida porque tiene una capa especial que facilita a que pueda pasar sin problema a través del estómago, que no se deshaga la cápsula por el ácido del estómago y va a estar dirigida a donde tiene que estar dirigido que es el colon. Entonces, esto es importante dentro de este complemento nutricional de esta tecnología, facilitando el aporte de estos elementos, de estas bacterias, de estos probióticos a nivel de intestino. Entonces, es un complemento que podemos utilizarlo para diferentes problemas a nivel intestinal. Y obviamente, pues bueno, el All Natural Fiber, ¿cuántos de nosotros hemos disminuido el consumo a lo mejor de frutas, de vegetales, consumimos mayor cantidad a lo mejor de grasas, de proteínas a través de las carnes, ¿sí? Y estamos disminuyendo precisamente la fibra. La fibra, como les comentaba, cumple una función muy importante dentro del cuerpo ¿por qué? Porque ayuda precisamente a la absorción de agua, ayuda al movimiento intestinal en procesos, por ejemplo, como estreñimiento, hace que la motilidad intestinal se facilite y pues bueno, todo lo que es ese alimento que se puede encontrar ahí o pues ya la popó que está dentro del colon, pues bueno, pueda facilitar ese movimiento y pueda eliminarse con mayor facilidad. Entonces, es un regulador, un activador de la función intestinal, favorece la eliminación precisamente digestiva, regula la absorción de las grasas, la fibra tiene una acción indirecta en el control, por ejemplo, del colesterol, de las grasas a nivel de sangre, ¿por qué? Porque disminuye la absorción precisamente de grasas y también ayuda a disminuir la absorción de los carbohidratos, de los azúcares. Por eso, tanto en personas diabéticas o personas que tienen problemas de dislipidemias o alteraciones en las grasas a nivel de circulación, es un buen producto que nos puede ayudar. Aparte que es un producto que tiene 12 fuentes precisamente naturales de estas fibras, tiene las dos principales, tiene diferentes tipos de fibra, tanto solubles como insolubles y esto ayuda precisamente a que se absorba ese nutriente, absorba precisamente agua y pueda facilitar el movimiento intestinal. Entonces, es un complemento muy muy importante también para reducir los problemas, por ejemplo, de cáncer de colon, el desarrollo de cáncer de colon o el desarrollo precisamente de divertículos. Los divertículos se deben, como les comentaba, son saquitos que se forman y esto se debe precisamente al gas intestinal. Hay mucho gas intestinal, problemas que tienen, las personas que tienen problemas de colon irritable, o que tienen a generar demasiado gas, eso genera precisamente una alteración en las paredes intestinales y se forman esos saquitos, se debilita esa pared intestinal y se forman los saquitos que se llaman divertículos. Entonces, es un complemento que también podemos utilizar diariamente, podemos mezclarlo con cualquier alimento, desde sopas, en galletas, o en algún otro tipo de elemento, por ejemplo, en una ensalada podemos despolvorear también la fibra, podemos diluirlo en el jugo, o en la misma, algún lácteo en el licuado, podemos despolvorear el All Natural Fiber, es un polvo muy fino que se puede mezclar con mucha facilidad y esto vamos a obtener precisamente la cantidad necesaria de fibra que requiere nuestro cuerpo. Entonces, son tres productos que nosotros podemos utilizar en este, en esta, en los problemas de tipo digestivo. Obviamente, hay más complementos que nos pueden ayudar a este nivel digestivo, por ejemplo, como el aloe vera, tenemos otros productos que facilitan, por ejemplo, a nivel hepático, que podemos tener algún problema hepático y, pues bueno, está el icotrópico, ¿no? El aloe vera, que les comentaba, con un cicatrizante natural en procesos, por ejemplo, como gastritis, también tiene un efecto antiinflamatorio natural, entonces, son procesos como de colitis intestinal, podemos aprovechar este complemento para mejorar este problema. Entonces, hay otros complementos que pueden ayudarnos, por ejemplo, también, el Neolife Shake, que es otra, que es la malteada, ¿sí? Que también contiene enzimas digestivas, que contiene fibra, aproximadamente 5 gramos de fibra, entonces, también es otro complemento que podemos utilizar para algún problema, ¿no? Por ejemplo, algún trastorno, pues no sé, alguien que tiene un problema de desnutrición, podemos utilizar la malteada, podemos facilitarlo a través de esos nutrientes que contiene la malteada, contiene enzimas digestivas que va a ayudar a la absorción de proteínas, de grasas y de carbohidratos, y aparte contiene la fibra como un prebiótico para alimentar precisamente esa flora normal, esa microbiota. Entonces, estos son complementos que podemos utilizar para este tipo de problemas digestivos en las diferentes etapas de la digestión, en el caso del trenen, como sabemos, en la asimilación, ¿no? Los lípidos y esteroles que son muy importantes en esta etapa.